¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, juegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¿Cómo estás Nicole? Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Para ti esta celebración con muchísimo amor de aparte de tu papá, que tanto te amaste. Esperamos que te guste, que lo disfrutes. Hoy, 8 de julio, junto al Mariachi Juvenil, Primera Clase. Hoy, 8 de julio, junto al Mariachi Juvenil, Primera Clase. Hoy, 8 de julio, junto al Mariachi Juvenil, Primera Clase. Hoy, 8 de julio, junto al Mariachi Juvenil, Primera Clase. Hoy, 8 de julio, junto al Mariachi Juvenil, Primera Clase. Saludarte, yo te amara, decirte adiós. Volaron cuatro palomas, por tu hijitas en las ciudades. Hoy, pues el día de los santos de allá, deseamos felicidades. Conejas, semillas y flores, hoy te venimos a saludar. Hoy parece que de tus ánimos, hoy te venimos a caritar. Y ese aplauso bien bonito, esos vecinos aplaudan, aplaudan con ganas, con ganas, con ganas, con ganas. ¿Cómo estás, princesa? Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga, esta serenata con muchísimo cariño, para ti de parte de tu papi, que tanto te ama, te conciente. Esperamos que te guste, que lo disfrutes con muchísimo amor. Y para que veas cuánto te ama, un aplauso de los vecinos. ¡Aplausos vecinos! No sé si quieras bajar, si puedes bajar aquí a la cortica, para que veas que no hay impedimento para tu papi. Yo, Antonio Orlando, aquí está. Y ya baja. Eso, todos, todos. Que baje, que baje, que... Que baje, que... Que baje, que baje, que baje, que baje. Que baje, que baje, que baje, que baje, que baje. Que baje, que baje, que baje, que baje. Bueno vecinos, aprovechando, que oportunidad que vengan con ustedes, por estarnos hasta ahora. Vengo, los seminamos para que nos sigan en las redes sociales, claro, los pueden seguir, los encuentran como Arroba María Chico. Venir, primera clase, para que nos etiqueten también. Y el besito y el abrazo A mi verde estoy hoy 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 Y que nos cumplieras feliz que no vuelvas a cumplir Que lo sigas contento hasta el año de ser Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años que Dios te regaló mi vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy te traigo a mi valiente y este es mi mejor regalo Ahí vamos a adorar una canción y a lo que caminemos Vamos a verse caer con emoción y su cumple a Dios Vamos a decirle con amor que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más que la Virgen la tiene que cuidar Que a mi padre interna en la vida le faltará Y que los cumpla feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí a compartir esta bendición Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá Bendición de mamá, bendición de mamá Mil felicitaciones, que cumplas muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Y vamos con líneas canciones para ti Porque recuerda, podrán pasar este año Y vas a crecer, vas a ser tu niña Pero para tu familia tú siempre serás Su niña bonita Yo creo que a todos los hombres Les teme pasar y lo mismo Que cuando van a ser tan feliz, quisiera Que les nace una niña, sufren una decepción Y después, la Virgen te cuide, hasta cambiar de un periodo Es mi niña bonita, corre su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita, es mi niña bonita Y ese aplauso bien lindo Bueno, vamos a ingresar ¿Sí? ¿Te parece? Porque no te ve frío Bueno, vamos muchachos Hoy hace 15 años que yo vi nacer A un ángel más hermoso A un ángel más hermoso que el amanece Llegan ramos de rosas, a regalos y cusas Como muestras de agua Son para Nicol, para Nicol Nicol ha empezado a decir Y mamá Sonríe, juega y duerme en brazos de papá Le regalan su cuna Le miran blancas lunas Es un ángel que ha llegado a mi solidad Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venida del eterno para ser la luz Que ilumina mi sendero para ver y me jure el amor Es un ángel que ha llegado a mi solidad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un ángelarna Es un ángel que se ha vuelto realidad Y es flor Con pérfuga Para ser müdia solamente Amor No llevé Un ángel Es Nicol Y el aplauso bonito para ellos Sonечно Foto guap Y pensé que te cargaba en mis brazos Al día de ayer Tan rápido ya quince años Dios no puede ser Recordar toda la alegría Que jamás te haré Y no Priega de ser hermoso Que te has tomado Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no es Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y ese aplauso fuerte y bonito para ella Gracias señor Como si de arriba Me dieron demasiado Me dieron demasiado Un regalo Que no merece Como si jamás Como si jamás Me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Y ese aplauso fuerte y bonito Dayana Una fotico con el mariachi Con todos Con todos Con todos Con todos Con todos Y tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar A explicar Lo que te quiero Con llegar Y sabes Lo que te quiero No encuentro las palabras ni ver ese ritmo grosor Quizás con una rosa te lo voy a decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Te quiero niña hermosa y te entrego una rosa La vida que no fue la que da De gracia al cielo por haberte conocido Por haberte conocido de gracia al cielo Y le conto a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te encontré Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que si te me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y este aplauso bien bonito Unas palabritas de parte de Papito Algo que quiere decir aquí a su nene Si quiere Este es un detalle que te traigo con una bolita ¿Sabes qué? Siento que te amado Y siempre te amane O sea, mi prensa hoy Y siempre Te amo Te amo Bueno Si quieres puedes sentarte un segundito al ladito de ella La acompaña Disfrutas de este hermoso momento Vamos con eso bien bonito Eso Eso Quiero decir así Gracias Seré tal vez tu día más deseado Una ilusión o el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud Con este Y te hablarás Al presentar un beso Y bailarás Con ese chico que te viva Y empezarás a descubrir la vida Especinita Quince primaveras Tienes que cumplir Y quince flores nuevas Que te hagan muy feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Que la vida entera Pude vivir Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te hagan muy feliz quince primaveras, quince flores nuevas, de una vida entera por vivir, por vivir. Cada día que aparecer, yo quiero verte, con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente, la que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte, quiero decirte hija mía, besaré contigo siempre, yo no sé cómo explicarte con palabras, enloquecí de todo, pero también de adorar. En el mejor bebé yo tengo, y a Dios gracias, doy por eso, quisiera seguir tus pasos, porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con puestos, te lo muevo, caminemos siempre juntos, que a donde vaya te lleva, si la vida separa, yo te curo y te prometo, que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Toma mi mano con puestos, no me sueltes, te lo ruega, caminemos siempre juntos, que a donde vaya te lleva, y no hay falta que pase, y no hay falta que pase, y no hay falta que pase, ni pasen los años, entre tú y yo. Toma mi mano con puestos, te lo muevo, caminemos siempre juntos, que a donde vaya te lleva, Toma mi mano con puestos, que a donde vaya te lleva, y no hay falta que pase, ni pasen los años, entre tú y yo. Toma mi mano con puestos, te lo muevo, caminemos siempre juntos, que a donde vaya te lleva, y no hay falta que pase, y no hay falta que pase, ni pasen los años, entre tú y yo. ¡Un aplauso! Bueno, tenemos una preguntita, no sé si quieres una canción que te guste, una que desees, o el show del Mariachi, una que tú quieres. ¿Qué es? ¿Qué es el show del Mariachi? ¿Tú? ¿Días? ¿Qué? ¿Qué es el show del Mariachi? ¿Quieres bailar? No, no quieres. ¿Después? ¿Después? ¿Bailas? ¿Bailas? Eso está al mío. ¿Qué es el show? El show. El show de baila, pero tienen que bailar todos. ¿Todas? ¿Todas? Bueno, todas. ¿Estamos con el Chia? ¿Sí? ¿Deísel o vemos con el Chia? ¡Gracias! El show del Mariachi... ¡Vamos! 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 ¿Qué lepas? A ver todos A ver todos, bien fuerte 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 Vamos a despedirnos, bien fuerte Muchas gracias A ver todos, bien fuerte 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 A ver todos, bien fuerte